¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, esta es la emisión de NICANAS, la experiencia tolteca. Tenemos a Raimundo Mendoza. Raimundo, bienvenido. Gracias Vicente, y pues este día vamos a comenzar. Un tema que es álgido porque confronta la visión europea con la visión ancestral de los pueblos indígenas que a través del machismo importado de Europa se comienza a devaluar todo lo que representa la mujer, todo lo que es su quehacer, su proyección espiritual, su proyección intelectual, su desarrollo físico, su desarrollo económico, y la mujer va quedando no en un segundo plano, sino por ser indígena, va quedando en un plano menor, más abajo de la esclavitud. Y es una experiencia que pervive hasta nuestros días donde la mujer indígena comete el delito de ser mujer, de ser indígena y de ser pobre. Por estos tres elementos no se les toma en cuenta y tristemente la mujer indígena es vilmente explotada. Ahora, ¿por qué es álgido? Cuando hay algunas mujeres que tienen un desarrollo académico, pero no humano, no espiritual, y entonces las mujeres indígenas para ellas son algo de lo cual no se debe de hablar. En muchas ocasiones me he topado. Yo les digo las feminazis, porque son mujeres que atienden a su propia visión, la visión europea del intelecto, pero no la visión del trabajo interno que desarrollan las mujeres. Por ejemplo, hace un momento se estaba hablando de los sueños, los sueños, y la mujer indígena a sus hijos es la primera que le enseña a soñar, le enseña a entrar a la gran memoria cósmica, una memoria que continuamente está creciendo, que continuamente permanece en evolución. Entonces, por ejemplo, nos remontamos aquí a la época Olmeca. En el nacimiento de los Olmecas tenían una visión que consideraban, por ejemplo, a sus gobernantes, primero, una divinidad, una divinidad en el sentido no académico, porque los académicos dicen que eso no existe, y niegan una serie de experiencias y acciones que salen de esta realidad cúbica donde viven. Y si fuéramos a remontarnos a millones de millones de años, pues algunos preguntan cuál es el origen de la humanidad. Algunos sostienen que fuimos creados, otros que somos increados, increados, y que fue nuestra propia conciencia a millones de eones, o sea, de eternidades, que creamos y apareció un primer ser que entra a una batalla, pero ese ser es un ser dual, que entra a una batalla que son los eventos de la existencia, y trae consigo todo el conocimiento del cosmos, y comienza a generar un, por decir, vida en la tierra. Al generar vida en la tierra, estos primeros seres se les consideró divinos, y va descendiendo simultáneamente al otro plano, que es gobierno. El gobierno como ellos lo entendían, que hoy conocemos como el altépetu, que es lo que une una comunidad donde trabajan todos colectivamente, no tienen nada más la propia intención individual, sino el trabajo colectivo. Entonces, viene el gobernante, abajo resurge también el sacerdote, y debajo del sacerdote el más igual, o el hombre, el hombre y mujer. Entonces, tenemos cuatro niveles que hoy los investigadores tratan de separar. Por ejemplo, lo que se considera mítico, el mito, lo que es la visión que nos trasciende, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de conocimiento. Ellos ven que son cosas separadas, quieren separar lo que la propia experiencia de nuestros pueblos ancestrales vivió como una experiencia unificada. Entonces, para ellos no había separación entre el ser divino y el ser humano, sino era un campo unitario y que se manifestaba a través de diferentes cosas. Por ejemplo, el ser humano, la mujer le enseña al niño las diferentes plantas, las diferentes disciplinas, porque de quien obtiene el primer conocimiento es de la mujer. O sea, sea niño o niña, de quien obtiene el conocimiento es de la mujer. Le enseña a dormir, le enseña a soñar, le enseña a no tener miedo de pasar los umbrales. Le enseña el alimento. Y en épocas remotas, pues, se utilizaban algunas plantas para apoyar ese desarrollo. Ahora, esas plantas van, toman dentro de estos pueblos, van a tener una, por decir, una asimilación que no los intoxica, sino que se hacen, en el centro, en el centro del huipil, el huipil va a representar todos los lados del universo. Y el eje es la cabeza de la mujer, que es la cabeza de maíz, que es la cabeza del universo. Entonces, la mujer transmite al niño la historia. Y el niño, todos los días que vea aquel huipil, recuerda su propia memoria cósmica. Y de alguna manera, van siendo preparados para ser gobernantes, para ser sacerdotes, con una historia que conocen y la recuerdan. Por ello, no se pierde ese conocimiento. Desgraciadamente, nuestros sistemas actuales nos han obligado, desde la llegada de los invasores, que no colonizadores, nos obligan a retirarnos de todas estas prácticas, se nos prohíben, bajo amenaza de muerte, etc. Y se va inhibiendo este conocimiento, que guarda la sabiduría. Tan así es, entonces vamos a entrar, que el pueblo olmeca, por ejemplo, decimos, los olmecas como cultura madre, tienen presencia en distintos lugares, sus vestigios se les denomina etapa olmecoide. Su cosmovisión y conocimientos fueron transmitidos y heredados a la cultura tolteca, como es la cuenta larga de tiempo. Entonces, ustedes ya han visto esta cuenta larga de tiempo, que llega a contar cuarenta mil cuatrillones de años. Entonces, hubo estos seres que se trasladaron en esa experiencia de conocimiento, guiados por su madre, a lo que es el conocimiento cósmico. Y esa memoria es tan perfecta que la pueden cuantificar. No solo es cualitativa, sino cuantitativa. Es decir, desarrolla la figura, desarrolla la cuenta, desarrolla el color, la luz, todo lo que contiene la plasman. Porque los olmecas transmiten su cuenta larga a los mayas y a los diferentes pueblos, le transmiten este conocimiento. Y es tan perfecto, que bueno, hoy todavía están discutiendo que si es cierto que ellos llegaron a contar tanto y para qué, no tenían que hacer, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron. Y luego la exactitud, esa exactitud para contar billones de veces la edad del universo. Entonces, díganme ese conocimiento y tomados de la madre, de su mano, para dormir. Entonces, hoy la madre la pone en una carriola al niño y el espíritu le va por allá. No, la madre la llevaba en su espalda, lo llevaba para que escuchara el ritmo de su corazón y le decía, escuche el ritmo del corazón, porque es el ritmo del cosmos. Entonces, la madre le contaba esta historia al niño y el niño la recordaba. Y entre más iba madurando en su etapa, por ejemplo, al ser un gobernante o podía ser una niña, porque esta historia de que los gobernantes eran exclusivamente hombres en el sentido sexual, no es cierto. Es una falacia. Por eso tenemos que hablar de que existieron mujeres gobernantes y también lo existieron entre los Olmecas. Pero esta es una historia que van a ir contando. Y se va a ir contando en nuestro pueblo la mujer como centro, como rectora, como maestra, como guía. Entonces, ustedes imaginen el canto de la mujer cuando el niño, a través de lactar, por ejemplo, imagínense una mujer que estaba acostumbrada a tomar cierto tipo de plantas y luego lactaba esa lechita y esa lechita, que es la vía láctea, tomaba el bebé y ese niño o esa niña tomaba ese conocimiento, lo mamaba. Por eso decimos que aquí, el que es perico, es donde quieres verde, quiere decir que mamaba el conocimiento. Y le está cantando, y ese canto de la madre, porque además hay algo que se va a descubrir con el tiempo. Las lenguas tenían una medida matemática al ser pronunciada. El sonido era inductor y llevándolas a niveles muy profundos, ese bebé quedaba dormido. Ustedes imagínense las diferentes horas que dormía el bebé. Luego, sobre la noche, ¿cuánto conocimiento iba acumulando? Luego, en la mañana, todavía se acostumbra en algunos pueblos, por ejemplo, entre los huicholes, los raramuris, el contar por la mañana los sueños en reunión. ¿Para qué? Porque el sueño es una enseñanza, no es tiempo. Perdido hace rato, decíamos, dicen en un teomostli, no pierdas el tiempo, ni tuyo, ni el de nadie, ni siquiera dormido. Es decir, los abuelos y las abuelas enseñaban que dormidos teníamos, yo no le diría estudiar solamente como dice, estudió, sino estar viviendo esa experiencia del cosmos y regresar con esa experiencia y transmitirla, compartirla. Entonces, ustedes se imaginen, por ejemplo, ustedes han visto al señor de las limas, más adelante lo vemos, que tiene a un niño así, que está muerto y se languidece. Es una de las figuras más bellas que se hereda de la cultura tolteca, pero también es la planta de maíz que la tienen, porque van a enterrar esta planta de maíz en un niño o una niña, se entierra, y es en la muerte la sustancia germinal. Entonces, para los antiguos decían ellos que la muerte y la vida eran idénticas, que no había diferencia, porque cuando tú lograbas traspasar el umbral de la muerte con conciencia o en conciencia, llegabas a una quietud, que lo que más encuentran parecido en la vida actual, pues valga la redundancia, el orgasmo y el sueño conjunto. Entonces, cuando llega a ese estado de que nada te preocupa, nada te entristece, no estás súper alegre, no estás en una quietud con conocimiento, así ellos decían que ibas trascendiendo la vida y la muerte, y cuando esa memoria de conocimiento permanecía, tú regresabas en lo que tú deseabas para enfrentar tus propias batallas. Entonces, te transformas en semilla cósmica, porque decían que en el cosmos estaba flotando una de las semillas que eran las pequeñas partículas, pero ellas les decían semilla también, pequeñas partículas de luz. Esas pequeñas partículas de luz eran también la semilla que estaba en el cosmos, y entonces se reabsorbía esa semilla, se organizaba y daba origen a las plantas, a los seres minerales, a los seres humanos que retornaban. Entonces, por eso decían que había niños abuelos, que eran niñas o niños que tenían el gran conocimiento. Dice, se nos ha hecho creer que son culturas o civilizaciones diferentes, o sea, la gente quiere decir que los chamulitas y los mexicas son diferentes. Entonces, esta es una imposición. Si investigamos, encontraremos que sus formas son distintas, pero su fundamento es igual. Los toltecas, mayas, zapotecos, mixtecos, totonacos, tienen deidades con similar función, diferente nombre, de acuerdo a su lengua. Así tenemos que la serpiente emplumada tiene diferentes nombres, como Quetzalcóatl, Kukulcán, Nashid, Tojil, que es Quetzalcóatl. El mismo libro lo conoce como El Corazón del Cielo y con nombres distintos, como Pitao, entre los zapotecos, y Cosijo. Entonces, hoy tratan de imponer una visión fraccionada. Esa es la intención de los arqueólogos y antropólogos, por ejemplo, norteamericanos, europeos, que eran pueblos distintos, que tenían calendarios o cuentas de tiempo diferente, que obedecían a deidades diferentes. No, eran las mismas, pero con diferentes nombres y algunos con unos atributos característicos así, como al desarrollo. Por ejemplo, ustedes observan que había indígenas muy altos, delgados, y hay indígenas muy pequeñitos de tamaño, sobre todo el Mayite, es más bajito, fuerte. Entonces, de acuerdo a su localización geográfica, fueron a desarrollar ciertas particularidades, porque pasaron miles de años y de una generación a otra desarrollaron particularidades. Por ejemplo, hay pueblos en la tierra que tienen seis dedos. Por ejemplo, en Oaxaca yo he visto gente con seis dedos en los piececitos. Entonces, algunos lo ven un fenómeno. Hay pueblos que inclusive, por eso no usan sandalias, no solo aquí en América, sino en otros países, por sus deditos, porque van teniendo ciertas particularidades. Pero esas particularidades se dan por necesidad. Y esas particularidades también son adheridas, implementadas en las divinidades, como lo van viendo ellos, de acuerdo a su experiencia. Y van entendiendo la mecánica con esa divinidad. Ahora, esa divinidad es uno mismo, pero en diferentes dimensiones, en diferentes realidades, en diferentes mundos, en diferentes tiempos. Entonces, ellos, las abuelas decían, le podían decir a una niña, es que la niña dijo, él me empujó. No, tú te empujaste. ¿Cómo que tú te empujaste? Sí. Porque de alguna manera estás llamando a los acontecimientos que te han de suceder. Entonces, no culpes a tu Dios, no culpes a tu hermano, no culpes al mundo de lo que te sucede. Tú estás sola, sola, contigo misma. Y tú tienes que tomar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienes que ser responsable con el universo. Entonces, cuando cultivas el maíz, cuando trabajas en el telar, cuando haces la comida, cuando dialogas con tus hermanos, si lo haces con honestidad y transparencia, estás siendo responsable de tu cosmos. Entonces, por eso, para nosotros lo que decía hace ratito Frank, no era una, por decir, una ciudadanía que ya te ganaste nada más por nacer. No. Cada momento, tú tenías que ser responsable de tus actos y de esos actos que implican a la colectividad. Entonces, ellos no, por eso, las leyes eran muy, muy diferentes. Ustedes imagínense, por ejemplo, en jurisprudencia, una ley que era una persona asesinaba a otra. Entonces, esa persona que había asesinado la familia por los gobernantes, tomaban a esa persona no como esclavo, pero de alguna manera es la única palabra que se parecería. Tiene que trabajar para la familia, pero la familia era responsable de que no le pasara nada, que estuviera alimentado, que tuviera donde dormir, que fuera saludable. O sea, el homicida tenía que dar la reparación del daño, pero el homicida no podía ser maltratado. Ustedes imagínense, por un lado, la severidad y por otro lado, este sentir de humanidad, de justicia aún al que había ido en contra de la ley. Era un respeto profundo por la existencia. No era un acto de venganza. La justicia no se entendía como venganza. Y, por ejemplo, cuando una persona era escogida para un juego de pelota, para enfrentarse en una batalla que solamente hacían dos, había momentos en que la batalla no era entre pueblo y pueblo, finalmente se hacían entre gobernante y gobernante y entre capitán y capitán. Y estaba de antemano asentado que el que perdía rogaba por ser mensajero del sol por entregar su sangre porque la sangre representa al sol. Entonces, y además que redundaría en beneficio de todos los colectivos en los que estaba implicado inclusive el propio cosmos. Entonces, era una visión muy, muy diferente. ¿Sí? Bueno, continuamos. La Toltecayo es la cosmovisión común a todos los pueblos de Semanagua que se extendió por el norte hasta parte de los territorios de hoy de Estados Unidos de Norteamérica. De ahí que existan nombres en Náhuatl como Seattle que quiere decir uno caña, Michoacán, Michigan o al sur hacia Centroamérica como Nicanagua. entonces Nicaragua que quiere decir Nicaragua hasta aquí llega a Náhuatl. Existieron desde nuestro origen mujeres de conocimiento pero la fuerza de la aculturización e integración colonización mental trajo la prohibición de facto de considerar a nuestras mujeres como la manifestación encarnada de nuestras diosas madres de astros luminarias esencias energéticas de la infinitud cósmica y presencia en la vida material de Tlactipac superficie terrestre y Huícar el cielo el mitrán y el inframundo. Quiere decir que la mujer no solamente era la mujer sino representaba astros representaba el cielo representaba también el eje del universo representaba el inframundo o sea el guía como la muerte tenía que ser vista como la muerte sagrada no avanzar hacia la muerte todos los días estamos pensando cuando me voy a morir y a lo mejor no tengo para el doctor y hay veces que nos pasamos épocas de nuestra vida pensando en la muerte sin que nadie nos dé respuestas ellos no no le temían a la muerte siempre estaban acompañados por la vida y la muerte continuamente sabían que continuamente estaban renaciendo y constantemente estaban muriendo pero mientras permaneciese el conocimiento entre su gente iba a permanecer la memoria que trascendía en el cosmos es decir de alguna manera también estarían vivos en Tlactípaco o sea sobre la tierra si así lo deseaban pero podían ir a otras regiones distantes o decidir ya no regresar sino vivir en un estado de libertad absoluta ese era su fin su fin no era ser buenos y bonitos sino su fin era ser libres totalmente sus funciones en los cuatro rumbos del universo eran conocidas así Sihuacóat Estonán Sicoatlicue madre de los dioses y origen de los seres humanos Quilastle la que molió los huesos de Quetzalcóat rescató del inframundo sobre los que estos derramó su sangre para crear a los más iguales o sea los merecedores Yaosíhuatl la mujer guerrera Chichimisíhuatl la que recibe la ofrenda de los guerreros Citlanícue la de falda de estrellas quien representa la parte femenina de Ometeot y la dualidad de este conocida como Omesíhuatl entonces ustedes ven aquí Omesíhuatl ustedes la ven que tiene dos manitas acá y cuatro va a representar sus rumbos su corona de la muerte sin embargo está en su propio corazón está un rostro que es humano y es el rostro de la muerte en su propio centro en su propio eje y ella está con sus manos así y las otras están en actitud de recibir con unas manos otorga y con otras recibe es decir está reciclando toda la energía del cosmos la mujer por esencia es la que captura la energía por eso decían la mujer guerrera va al fondo del universo captura un guerrero o una guerrera y la trae a la tierra en su matriz y por esto ustedes le ven su ahorita se me fue el nombre si el vientrito lo ven un poquito el que es que me lo ven hacia adelante que está representando su fertilidad entonces la mujer atrapa y los hombres no tenemos ese privilegio de traer a un guerrero una guerrera del mundo aportamos fuerza pero la que la retiene la transforma la transmuta es la mujer entonces este es interesante y hay un canto que dice Siguacuá el águila el águila quilastri recuerden quilastri es la gran abuela que molió los huestros con sangre tiene cercado el rostro adornada está de plumas plumas de águila vino que vino a barrer los caminos escoba llena de mi escoba escoba llena mi mano con la escoba movía el viento las tempestades los huracanes la mazorca en divina cementera o sea gracias a esos vientos preparaba con el polen que llevaba de un lugar a otro la cementera o sea donde habría de ser sembrado el maíz el mástil de sonajas está apoyada es decir que tenía sonajas para traer vibraciones de lluvia sobre la tierra y sobre el maíz su canto es su gloria que llame llenos mi príncipe miscuad nuestra madre la guerrera Xochiquetzal hermana y mujer de Quetzalcóatl acompañante de los jóvenes de los jóvenes guerreros y el sacerdocio de la región de lluvia y niebla Dios Xochiquetzal de junto a ella viene aún no casa de la ribera de Tamuanchán en este canto Xochiquetzal ella se refiere a que viene de Tamuanchán es importante la referencia de su procedencia en lugar de la casa o de los dioses Tamuanchán algunos dicen Tamuanchán Tamuanchán se dice que en cada rumbo por donde partamos ahí llegaremos al mismo lugar de los dioses en el universo no hay arriba no hay abajo es uno solo entonces no podemos decir ah es que yo vengo del norte allá ya se se pierden los las orientaciones en ese sentido y de ese lugar de Tamuanchán viene Xochiquetzal ¿qué es Xochiquetzal? Xochitl como Xempasóchit cuando nosotros escuchamos la palabra Xempasóchit es la palabra de eternidad la flor eterna la flor que tiene luz pétalos la que con su olor atrae a nuestros antepasados para que vengan a dialogar con nosotros entonces Xochiquetzal es la señora que nos trae el maíz la que barre los caminos y que viene del lugar de los dioses la madre de los dioses viene de allá y sin embargo está aquí y está allá o sea la ubicuidad simultánea en el universo no necesitas estar allá para decir que has llegado aquí ese era el lenguaje por eso a veces cuando nos hablan en el lenguaje cifrado codificado no entendemos pero quiero decirles que todo lo que por ejemplo los cantos la historia las tenemos que ver en varias dimensiones una que es la más difícil la visión astronómica ¿qué nos está diciendo astronómicamente? si nos dicen Xempasuchi ¿qué nos está diciendo? 20 por 20 por 20 por 20 nos está hablando de la potencia básica 20 Xempasuchi cuando nos dice te entrego el Xempasuchi quiere decir te estoy entregando la potencialidad del infinito en una florecita y me preguntan por aquí para qué hablas más de ya sabes el 20 el signo de flor pero que vale 0 ¿por qué vale 0? aquí hay una cosa miren los abuelos tenían el 0 pero como con varios el 0 como vacío y el 0 como contenido inclusive hay una esculturita creo que es maya donde de de un caracol está saliendo un ser humano el caracol representa el 0 y cuando sale el ser humano el contenido es decir el 0 sin nadie que lo acompañe y el 0 con un acompañante que es la unidad el ser humano tiene 20 ¿verdad? 5, 5 20 13 articulaciones esas articulaciones van contadas entonces cuando vemos al ser humano cuando vemos al ser humano nosotros estamos viendo una cantidad numeral por eso cuando se nos entrega una flor dice esta flor representa el sol representa el sol pero cuando la flor te ha sido entregada está con un acompañante que es quien tú mismo tú mismo eres el acompañante del ser ¿si? Chalchiclicue la de la falda de las piedras preciosas aguas terrestres manantiales ríos y mar lagunas matlacueye la de la falda azul señora de las aguas de la lluvia de la magia y de los presagios entonces ustedes la ven ustedes ven ahí las onditas del agua que está llegando hace espuma ¿si? en esta base luego ven allá arriba la bolita de copal o sea el copal representa la blancura la vía láctea la oración que se transforma en nuestros pensamientos son el copal y entonces ella a través del sacrificio también nos está señalando con estos huesos que ella es su propia sangre es su propia sangre convertida en agua lo que tiene en la mano izquierda eso pero también representa los cuatro rumbos del nahual nahual está representando en su mano izquierda la fuerza femenina la fuerza del espíritu ese es el el poder que tiene entonces cuando nosotros vemos que una divinidad va a representar por un lado a Chachitlicue y otra a Matlacueye porque que está representando todo lo femenino el agua y el agua hay una cosa ustedes creen que apareció en la tierra o fue traída de otro lugar del cosmos si estaba hirviendo el planeta como iba a haber agua como había un era tan caliente que no podía haber agua entonces ellos cuentan que precisamente Matlacueye trajo el agua entonces pues Matlacueye pudo ser una lluvia de meteoritos que trajo partículas de agua a la tierra y que era su propia sangre la sangre del universo por eso dicen ella viene de Tamoanchán el lugar de los dioses es madre de los dioses y está aquí y trae el agua porque el agua es la esencia de Chalchiclicu y Matlacueye o sea con diferentes aparecen ser diferentes advocaciones y sin embargo es la misma la solteo estoy hablando de las mujeres la superación de las faltas es la guía del goce y conocimiento sexual la fertilidad agraria ya llegó nuestra madre la solteo nació Senteot en Tamoanchán Senteot es la semilla originaria primaria por eso y Senteot es por un lado significa unidad divina pero también significa el esperma que viene del universo ese esperma que está en la semilla de maíz la que nos da carne la que nos da sangre pero quien pero quien la trajo nuestra bendita señora que viene andando de Tamoanchán aquella que en su vuelo celeste ha llegado aquí a darnos a Senteot el maíz tierno entonces cuando nos dan maíz transgénico pues como que no es Senteot verdad entonces por eso nosotros tenemos que buscar donde se pueda nuestra semilla por decir criollita nuestra semilla de nosotros porque está representando esto miren una de las estrategias mundiales para perder la identidad es quitarnos nuestro alimento originario entonces a los pueblos les van quitando su alimento y entonces les van dando alimento de cadenas internacionales y entonces ustedes ven que un niño ahora ya en lugar de pedir un taco pide una hamburguesa con tal marca ya no ya estamos perdiendo la noción de la naturaleza compramos si lo que no es natural nos intoxica y no lo vemos así nos vamos alimentando de cosas antinaturales y lo antinatural se va siendo asimilado por nuestro organismo hasta que nos convertimos en seres antinaturales es decir si no estamos a la moda si no estudiamos tal o cual carrera si no tenemos este perfil griego o europeo o sajón no valemos si no estamos en tal club etcétera y si no portamos tal caqueta no somos nada entonces ¿tiene apellido latino en la ¿tiene apellido latino no sirve? no no es alemán alemán sí ah entonces entonces se va perdiendo la identidad y se va perdiendo el arraigo a lo que podríamos decir a nuestros pueblos y entonces nos avergonzamos de nuestra lengua nos avergonzamos de nuestro color nos avergonzamos de nuestra historia y nos vamos a otros pueblos a copiar si nosotros supiéramos que en nuestra historia imagínense que pueblo ha contado tantos tantos cuatrillones de años como nuestro pueblo no existe ningún pueblo que haya contado la historia de la humanidad en cuatrillones de años se han descubierto ruinas que por supuesto han vuelto a tapar donde hay huellas de 4.5 millones de años atrás de seres humanos aquí en el pueblo se han encontrado rocas hacia Bolivia donde está plasmado en una piedra de una piedra muy dura una huella humana y entonces dicen pues no que nada más teníamos tres mil diez mil años tenemos muchas veces de venir a repetir el camino hasta que nos lo aprendamos de memoria y porque hemos hecho nuestro camino artificial era muy bonito ahorita Fran lo que estaba hablando de Carlos Castañeda de desmistificar desfanatizar porque de repente hay gente que vuela lee tres cuatro libros de Castañeda y ustedes ya los ven que llegan y se paran y se paran a la puerta haciendo pases chamánicos y luego quieren irle a enseñar a los huicholes como hacer pasos chamánicos porque ya aprendieron entonces la gente de los pueblos saben que hacen tú quieres enseñar pues enseña no me afecta quiere entonces nos traen en el sentido estricto religiones si ustedes vieran por ejemplo la historia de los Tudor la historia de los Borgia como se crea el imperio eclesiástico de la santa sede romana con todas las cosas miren veámoslos como simples seres humanos pero su ambición de los Tudors que pervive hasta hoy la princesa que se acaba de casar no dicen es que era de clase humilde no es cierto es descendiente de los Tudor y los Borgia vinieron aquí llegaron a América y a lo que entonces aquellas familias de poder de los Borgia de los Tudors las ambiciones por ejemplo hasta tomamos Bledymor Bledymor ¿cómo le dicen? Bledymor Bloody Mary sí es que los Pindish no se me da el Bloody Mary ¿quién era? una fanática descendiente también de los Tudor de la iglesia católica que mata miles de protestantes en la Inglaterra de aquellos tiempos que que ellos estaban acostumbrados a matar por ambición entonces y esa historia la trasladan acá para poseer todo lo que tienen los pueblos pero no solamente llevarse el oro el jade todo sino también desaparecer la manera de pensar si entre ellos no dejaban pensar un ratito eran protestantes y un ratito eran católicos y luego se enfrentan con los muslines y rájales y con todo respeto también hay musulmanes que cuidado son muy fanáticos entonces y hay gente que vemos el corán y vemos que no repiten verdaderamente en el ejemplo lo que dice el corán porque el corán es un libro maravilloso como los Upanishads como los libros sagrados entonces lo que hacemos es captar una cultura traerla y como no queremos ver nuestra cultura en su maravilla lo que hacemos al tomar otra cultura estamos tomando otra identidad entonces tomamos religión alimento educación que no nos pertenece y entonces decimos pero es que ni en Ringolandia nos quieren no nos quieren en ningún lado porque no somos idénticos y porque somos muy acomodaticios tratamos de imitarlos no mejor que nos imiten a nosotros dicen que primero en tiempo primero en derecho entonces nuestra historia cuenta billones de cuatro millones de años pues tengo más edad que tú soy mayorcito pero eso de que vengas a dirigirme a civilizarme porque tú crees que eres mayor que yo no y en el último de los casos somos seres humanos y somos igualitos pero no superiores entonces una de las cosas que no tenía la cultura ancestral era evangelizar tú eras libre de experimentar y a través de experimentar llegabas a una verdad trascendente y esa verdad trascendente convergía pero no era obligatorio los mexicas cuando iban por todo el continente traían que captaban las diferentes representaciones de la divinidad y había un templo especial por ejemplo aquí en Tenostitlan para esas divinidades y tenían sacerdotes que cuidaban de esas divinidades o sea que de alguna manera éramos respetuosos de las otras y entendíamos inclusive uno de los libros sagrados decía que los posteca tenían que ir a los diferentes lugares a aprender la lengua aprender su cosmovisión su religión y traerla y enseñarla pero no decían ¡uy! no ¿qué están diciendo ellos? ¿dónde converge? ¿por qué? y entonces conformaban no es un sincretismo sino la reunificación de todo o sea algunas partes que hubieran olvidado por alguna razón entonces obviamente es una visión diferente pero comentemos ¿qué me dices? bueno centeo bien ah pues aquí tenemos centeo viene de centeo uno unidad teo dio su esencia aquí se relaciona con el origen de maíz como divinidad y tamoan chan es el lugar de creación y hogar de los dioses es también tlaeleguani comedora de inmundicias de aquí hablamos dos tlazolteo y tlaeleguani que comen inmundicias es decir van a transmutar nuestros errores no el pecado no existía ese nuestros errores y entrego mi error me desvisto me desnudo me desencarno muero madre y entrego mis errores pasados para renacer nuevamente por eso es importante no iba con el no íbamos con el tata íbamos con la mamá porque aunque no entendamos mucho por ejemplo mucho de nuestra cultura por ejemplo en la zona de Oaxaca ustedes vayan y vean quienes mandan la mujer la mujer sabe hacer negocios y la mujer a veces le dice al señor mira ten para que te vayas a golear los zapatos te tomes una cerveza te cortas el pelo pero déjame hacer negocios y es otra cultura porque entendieron de otra manera y pervive esa forma de conocimiento es escuina la respuesta del acto carnal como parto es chico mecoa cierta serpiente la vocación del grano que sustenta nuestra carne nuestra genética el maíz siete mazorcas ya levántate despierta entre entre es nuestra madre tú no nos dejarás huérfanos tú te vas allá a tu casa en Tlalocan cuando cuando ella se convierte también con centeo del maíz se va en Tlalocan al paraíso a la tierra y entonces es siete serpientes siete corrientes diferentes de energía que posee el cuerpo de energía de ahí luego van a encontrar los cocuellos pero que no nada más hablan de siete sino habla de más según el códice Borges fíjense hasta dónde nos salió el códice Borges bueno para que vean entonces la sangre de nuestra madre como siete serpientes en la tierra para alimentarnos para nutrirnos nuestra propia madre se convierte en la sangre y en la carne que comemos y nuestro padre en dónde en ceriteo también se le conoce como xilonen señora del maíz tierno las mieses todo género de legumbres y simientes este xilonen ven ustedes la ven su plumaje y si ven el centro es una luz que resplandece este este que escudito que ven en el centro esa es una luz hagan de cuenta lo que algunos se entrenen como entienden como centros vitales ella expande su luz desde dónde desde su vientre nos da origen en el ella nos tiene su vientre mientras nosotros comemos el maíz cuando estamos comiendo el maíz por eso se parte en cuatro partes la tortilla no se agarra sino si la corta son cuatro partes no es nada más ay no no cuatro partes ser respetuoso entonces esas cuatro partes y comienza uno a comer una parte un cuarto que es un rumbo del universo y ella ese es el maíz hecho tortilla hecho resplandecencia en realidad cuando comemos una tortilla de maíz estamos comiendo el sol porque ustedes ven el sol y van a ver que tiene puntitos cuando están las explosiones solares vean la tortillita y tiene quemaditas esas quemaditas son los puntitos del sol entonces es precioso esto no crean que yo me lo aprendí me lo fueron enseñando porque a nosotros nos decían ¿por qué rompes la tortilla así? no así en cuatro partes entonces es muy es místico esto Coatlicue la siguiente Coatlicue origen de la humanidad madre de la tierra la vía láctea Chalchitlicue señora de las aguas terrestres contraparte de Tlaloc Siguacoat es también la señora de la fertilidad el grano de maíz que renace de la muerte para dar origen a la planta sagrada serpiente de las raíces es también Mitlatsigua señora de la muerte miren ahí está la señora de la muerte recibiendo al ser humano no se lo está por decir devorando no lo está recibiendo como recibe como recibe la mujer y el hombre una representación de amor a través del beso si a través del agua esa entonces ella está recibiendo al ser humano como en un beso profundo lo recibe que está descendiendo al inframundo no lo está recibiendo con las manos abiertas bienvenido tiene una de sus rodillitas la ven como está inclinada en acción de respeto te recibo nuestra madre tierra nos está recibiendo ahora otra representa el movimiento la muerte no es estática hay movimiento está el cuatro representado ahí donde ven su pasito es el cuarto paso nos está representando un paso de un mundo a otro mundo nos está recibiendo allá vemos a nuestra divinidad cuatlicue vean dos serpientes dos hemisferios cerebrales con cuatro ojos que ven a los cuatro rumbos del universo porque están viendo aquí y atrás tiene cuántas manos las que dan y las que reciben tiene su falda de serpientes siete serpientes que son unas raíces que del ser humano de todas las plantas que descienden a la profundidad del universo y cuando ven ustedes sus pies son pies de águila o sea que aún en el inframundo vuela es un águila solar entonces todo aquí tiene garras también garras en sus hombros del jaguar o sea la representación de la noche hasta ahí bien vamos a dejar aquí si tienen alguna pregunta y vamos a continuar en quince días porque si es largo a veces no quierenme rápido porque hay muchas cosas que hay que desmembrar del conocimiento y sobre todo pues que se lleven este conocimiento en su corazón miren una de las frases más bonitas que me ha gustado entre los pueblos indígenas que dicen yo soy tú tú eres yo en tu camino le dices a tu camino yo soy tú tú eres yo al animalito le dices tú eres yo yo soy tú al grano a la piedra al viento al aire que estamos respirando yo soy tú tú eres yo con este principio podemos ir a los sueños a la muerte sin perder ese sentido y estaremos en conciencia ojalá y este este conocimiento que no es mío es de de nuestros pueblos abuelos lo puedan ustedes repetir y que quede en su corazón y que lo puedan llevar el día de mañana a otros lugares distantes urge urge que nos demos cuenta que nuestras madres nos parieron con dolor y con alegría y con esa misma alegría y esa fuerza con aquella nos parieron nosotros enfrentemos las vicisitudes que tenemos eventos en el mundo y yo quiero decirles si tienen alguna pregunta dentro del tema justamente avisarle a la gente de online que durante la semana o dos semanas no te dices si la segunda parte miren esta la segunda parte de 15 días se las doy porque la otra semana tengo que para todas las preguntas que se quieran y también y que se vayan acumulando y esto es es otra parte yo quiero decir agradecerle a Frank a Vicente a Jonathan y a todos este esfuerzo porque lo hace primero desinteresadamente sin afán de lucro sin afán de protagonismo porque cansa mucho los protagónicos que se da en esto y agradecerle a ustedes que nos están viendo y este que guarden en su corazón este conocimiento me los pregunto bueno también yo creo que eso para la siguiente edición me va más igual pregunta que si hay una fecha en Coatlico en la parte inferior que si tienes algún dato al respecto pues tendríamos que checarlo con algunos para comentar sobre el tema pero realmente lo que tenemos miren después hablaremos de no me toca todo el tiempo pero miren hay una parte que se llama el caminante celeste es una escultura así de este pequeñita que por tristeza no está en México de turquesa que está por ejemplo toda la cuenta de tiempo de Venus y sus movimientos es una de las esculturas más bellas y los abuelos dicen que en efecto todos los códices tienen fechas nada más que nos falta encontrar como son y muy bien recordamos que con este programa iniciamos vamos a hacer serie especial sobre la madre Coatlico la siguiente semana vamos a ver imágenes de las culturas de Anagua con representaciones femeninas para que en dos semanas en dos programas de Mika Nash y Shauri nos haga el favor de seguir con la presentación para concluir también con un programa especial relativo a Coatlico a la origen de Guadalupe entonces con esto queremos agradecer su compañía aquí en el CACM también aquí en línea Shauri muchas gracias de Raimundo Mendoza le damos un aplauso y nos despedimos gracias